Eh, que me han dejado volver a hacer directo en Tikitoko. Habrá sido un error de programación o algo. Vamos a ver el... Ahora sí tengo la actualización nueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vengo por lo de la prueba. Encuentra cristales en la zona oscura. Cuando el sol brille con fuerza. ¿La zona oscura? ¿De día? ¿Vas a ir o qué? Pero, ¿peleo o paso desapercibido? Sal de ahí con los cristales. Si quieres usar el rifle, haya tú. El resto no me incumbe. ¿Qué? ¿Qué hay del arma? El arma no es mía. Es de Astrid, la de Carnage Hall. Un préstamo para las pruebas. ¿Vas a ir o qué? Te están observando. ¿Quién me está observando? Un verdadero experto. Alguien que busca la excelencia para Carnage Hall. Y nunca se conforma con menos. Es decir, yo. ¿Te encargas tú? ¿Vas a ir o qué? ¿Quién es Astrid? Diseño las pruebas para ahorrarse las preguntas estúpidas. ¿Vas a ir o qué? Allá voy. Un arma. Me siento hasta raro. Me acabo de enterar de algo sobre la zona pura. Estos cabrones han escondido bien los cristales. Hay uno cerca de la entrada. Lo mejor. Me siento hasta raro. ¡Muy bien! ¡No! 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 No te va. Cuidado. No te va a cae, te mira. No sé dónde mirar, tío. Ah, vale. Ay, no, el perrete sigue muerto. Ay, no, el perro. 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 Ay, no, el perro.